Especiales, 21 de enero al 4 de febrero en Supermercados Las Américas. Dulces Montes, Tommy y Ricos Besos, Dami, 6.5 onzas, 1.89. De la Rosa Pulparindo, todos sabores, 20 piezas, 1.99. Cidalmonde de Vidrio, 12 onzas, 75 centavos. San Marcos, Salsa Chipotle, 7 onzas, 69 centavos. San Ami a Jugo, todos sabores, 25.4 onzas, 1.29. Gamesa, Galletas María, Rollo, 2 por 1 dólar. Flan, 6.99. Y recuerde que en Supermercados Las Américas... ¡Nadie nos gana! ¡Nadie nos gana!